En la Iglesia Católica se venera al Sagrado Corazón como un símbolo de amor divino. Se refiere a la vida emocional y moral de Jesús, especialmente a su amor por la humanidad. Una familia que reside en la Zona 1 de San José Pinula se mostró asombrada por la aparición de una imagen del corazón de Jesús dentro de una pila que es utilizada diariamente. Fíjese que el día 6 de febrero del 2013, por la mañana mi mamita se dedicaba a lavar su pila como todos los días y a llenarla. Cuando ella descubrió una imagen y se quedó viendo, siguió su actividad y no convencida, le pasó el cepillo encima y siguió y no se borraba. Pero se empezaba a formar a la mitad del cuerpo. De ahí conforme lo fuimos viendo se fue asomando más y más y más. Tiene un bebé en los pies y nuestro asombro, ¿verdad? De que fuimos viendo de que es el corazón de Jesús. Esta familia abrió las puertas de su casa para mostrar esta imagen y compartir la alegría que ellos sienten por presenciar esta aparición dentro de su hogar. Una alegría enorme. Es algo que todavía no nos cabe en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es algo que pensamos que nunca lo íbamos a vivir. Es algo, no le podría explicar, pero es una emoción tan linda que sentimos, porque lo habíamos visto en otros lugares, en otras aldeas, todo lo que pasaba. Y nosotros decíamos, qué afortunada esas personas de que puedan ver algo así. Hoy nos tocó a nosotros y estamos muy agradecidos con Dios. Luego de observar que esta imagen permanecía al fondo de la pila y a pesar de que esta contenía agua, no se desvanecía, surgió en la familia la necesidad de comentarle a las autoridades religiosas del municipio, así como realizar oraciones frente a esta imagen. Primero fuimos a la iglesia a decirle al padre y él vino otro día, el 7, vino a las 8 de la mañana, lo vio y todo y nos dijo que él iba a consultar a sus superiores y según lo que le dijera me llamaba. Así fue, me llamó y me dijo que era una bendición para este hogar, que éramos muy afortunados en tener esto acá. Y entonces a él me dijo que estaba muy lindo y que le pusiéramos un pequeño altar y que nuestra fe era sobre él y que le rezáramos. La veneración del sagrado corazón de Jesús es muestra de la fe que tienen los católicos de San José Pinula. Para Notivisión 42 con imágenes de Roberto Solares, reporta Daisy Chitaín.